Supuestamente dice el señor ingeniero que es por ahí que esa tapa hay que destapar que es la que está tapado por eso que el agua se está entrando allá adentro mira cómo está Supuestamente esa está fuera de este echado pero entonces mira cómo es este echado porque por los dos baños que se entra el agua mira Mira cómo está salido el agua, el caño mira, si es un río mira Mira Mira, eso es un río y un malenón también, eso fue la cosa, mira eso está justo allá Son ríos ahí, mira Mira de este lado Este es el otro lado de la cárcel Ahora tengo a los muchachos aquí, atacando algo pero ya yo no voy a terminar la práctica porque no hay forma en el agua No hay forma Acá está un río, así está el baño también de este lado Todo está igual, todo el baño Mira Lo que es el más rollo ya tú sabes Uff Por lo menos se entiende que la agua en la caja, se se mete en la río Este es lo que hay Esto es lo que hay